Una combinación básica A ver si se les ocurre alguna canción con esta Me suena algo, perdón Pero realmente suena, me gustó esta Cómo desearía haber aprendido esto cuando empecé con guitarra Es que, cómo no lo supe ¿Hubiese estado yo ahí practicando las progresiones? O también ahí improvisando, buscando nuevas progresiones No, me hubiese hecho tan bien Te lo voy a enseñar súper dinámico, facilito Para que tú practiques ahí las combinaciones que ya existen Las clásicas Y también para que tú ahí Vayas ahí improvisando, buscando nuevas progresiones Quien quita y sacas algo nuevo Así que quiero que traigan su guitarrita Se me concentren, malas vibras para afuera Vamos a aclararnos unos dos minutitos Estoy seguro que esto te va a servir muchísimo Vamos a empezar con la guitarra Venga Muy bien amigos, necesito que no lo piensen difícil Que no piensen complicado Ábranse mentalmente un ratito Vas a ver que lo vamos a aprender Pénganse las pilas La mayoría de canciones que conocemos Están basadas en progresiones de acordes Usualmente, en su mayoría, cuatro acordes Un ejemplo así rapidito Música ligera Re y la Son cuatro acordes Y la canción se queda ahí Y es un hitazo Cuatro acordes Música ligera Pero también es otro hitazo Como la de Despacito Aunque sea reggaetón Es un hitazo Para ser sinceros Si Sabes que ya llevo un rato mirándote Na 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 Cuatro acordes también Así que Vas a ver que durante este video Vas a reconocer bastantes progresiones Ahí me vas poniendo en los comentarios Las canciones que identifiques Voy a estar pendiente a eso Así que Vamos a irnos Con las progresiones Vengas Y aquí aparece el cuadrito Me tuve que hacer un lado Para poder verlo juntos Y esta es una progresión De acordes completa No te me marees Estás viendo muchísimos acordes Letras Tranquilo Tranquilo Ahorita va a tener Súper sentido En la franja naranja Vamos viendo que ahí tenemos las notas Do Re bemol Bueno do sostenido Re Mi bemol Mi fa Hacia abajo Vamos a quitar los sostenidos Los bemoles Para no hacernos difícil La visión Y ahí cambiamos Y ahora si vemos Do re mi fa sol la si En la columna naranja Ok estamos ahí Perfecto Luego arriba Vemos números romanos Que son Uno dos tres Cuatro cinco Seis siete Muy bien En vez de decirle Uno dos tres Etcétera Vamos a decirle Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Te parece Entonces por ejemplo Vámonos al do Ahí lo ves Y vamos a tocar su primera Si vemos en el cuadrito La primera de do Es una se Lo cual es un do Si Vámonos a Que te parece la cuarta de do Si vemos la cuarta de do Es un fa mayor Ahí lo ves La fe Perfecto Vámonos a la sexta De do Tenemos un La menor Am Y de eso Se trata prácticamente Toda esta progresión De acordes La primera de do La segunda de do Por ejemplo La segunda de do Ahí lo ves Dm Que es un re menor Excelente Así te puedes ir Con todos los acordes Aleatoria Pregunta rapidita A ver si la agarras ¿Cuál es la quinta de sol? Rapidito Agarras el cuadro Y lo ves Es un re Excelente Otra preguntita Para ver si andamos pilas ¿Cuál es la sexta de sol? Ve el cuadro Igual el cuadro Está en la descripción Si lo quieres descargar Como imagen Y la sexta de sol Es un mi menor Excelente La sexta menor Muy bien Entonces Ahora vamos a ver Lo interesante La magia ¿Qué acordes combinar Con qué acordes? Veámoslo rapidito Entonces Usando este cuadro Que tenemos aquí Podemos hacer Infinidad de combinaciones Pero primero Lo que vamos a hacer Vamos a irnos Con las combinaciones Conocidas Ahorita vimos La de música ligera Soave estéreo ¿Sí? Música ligera Lleva si menor Sol Re Y la ¿Ok? La tonalidad De esta canción Es un re O un si menor Que es lo mismo No voy a explicar eso Ahorita Porque nos vamos a marear Y al final le damos Entonces Esta canción Tiene la tonalidad De re Si vemos re ¿Ok? En el cuadrito Vamos a ver Que ahí están los acordes El si menor Está en la sexta ¿No? Sexto grado ¿Sí? Luego nos vamos Al sol Que es la cuarta Luego nos vamos A la primera Que es el re Y luego nos vamos A la quinta Que es el la Entonces Lo vamos a poner En números Aquí arriba La combinación Que tenemos Es seis Cuatro Uno Cinco Esa es la combinación Seis Cuatro Uno Cinco Seis Cuatro Uno Cinco La combinación Para música ligera Ahora Aquí viene lo bonito Sabiendo estos números Ya puedes cambiar De tonalidad Sin hacerte Un viaje Pensando A ver Que acorde va aquí Que acorde va allá Simplemente Vamos a cambiarle Vámonos al sol Tocamos la sexta De sol Lo vemos aquí En la pantalla Mi menor Tocamos la cuarta De sol Do Primera de sol Sol Quinta de sol Re Y ya tocamos La misma progresión Seis Cuatro Uno Cinco En la tonalidad De sol Si tocamos Que bonita La progresión Y si la intento cantar Me va a salir Está más abajo Ella durmió Al calor De las Masas Que bonito Vámonos con esa combinación De acordes Vámonos a otra tonalidad ¿Qué te parece Si nos vamos No sé Vámonos al Mi Y la sexta Es un Do sostenido Menor Luego tenemos Un La Como cuarta Luego tenemos La primera Que es un Mi Y luego La quinta Tenemos un Si mayor Y ahí está La combinación Seis Cuatro Uno Cinco En la tonalidad De Mi Está muy bonita Muy bien Qué bonito Esa combinación Esos numeritos Que ves arriba Puedes ir Buscándole Todas las tonalidades Y pues vas a encontrar Diferentes sonidos Ahora sí Vamos a ver Las combinaciones Usuales Las que se ven Vamos a ir con la primera Vamos a ver Una combinación De acordes Lo tenemos Aquí arribita Tenemos el Uno Seis Cuatro Y cinco Ojo Aquí Vamos a irnos Con la tonalidad De Do Ok Vamos a usar La combinación De arriba Uno Seis Cuatro Cinco Entonces El primer acorde Uno Uno Ahí aparece Uno al lado Del tono Luego tenemos El seis El seis Es un la menor Vamos a ponerle El número dos Para que entiendas El orden Ya me expliqué Luego tenemos El número cuatro Que es el fa Va a ser el acorde Número tres Lo pongo ahí A un lado del fa El número tres ¿Sí? ¿Sí me estás explicando Con eso? Y luego tenemos El número cinco Que es un sol Ok Entonces tocamos Estos acordes En el orden Que les dije Ok Los numeritos Es el orden Realmente es Uno Seis Cuatro Cinco Y le vamos a dar Iniciamos Do Uno Seis Cuatro Ok Una combinación básica A ver si se les ocupa Alguna canción Con esta Me suena algo Pero no la logro sacar Muy bien Qué bonita esta combinación De acordes Vámonos con otra tonalidad Vamos a pegarle ¿Qué te parece? Le pegamos al sol Vámonos al sol Con esta combinación En el sol sería Primera sol Sexta mi menor Ok Cuarta do Y quinta re Entonces sería Me suena Ya está ¿No? Me suena Me suena ¿No? Pero bueno No lo voy a agarrar Vámonos con otra combinación Cambiamos el patrón Aquí arriba Vámonos con el Uno Cinco Seis Cuatro Hubieron unos cambios Ahí de números Pero vas a ver Que le da un sabor Completamente diferente Entonces tenemos Uno Cinco Seis Cuatro Entonces vamos a darle al sol Uno Cinco Seis Cuatro Empezamos con el uno Que es un sol Cinco Seis Cuatro Esta si me suena mucho Ok Creo que ya saben Cuál es Uno Cinco A ver si tú Identificas en una canción Pero yo la agarré Salió una canción No me acuerdo ni quién la canta O B7 Bueno A lo mejor me estoy equivocando A ver La vemos en el re Uno Viene a ser el re Cinco Viene a ser el A Seis Si menor Ok Y el cuatro El sol Esta me suena a varias canciones El menor Esa es la que se llama Luis Miguel ¿No? Más rápido Los acuerdos ¿Por favor? ¿Por favor? Wow De rapidito salió También se me ocurrió otra Creo que es la del LRB ¿Si? Si Hay como que ahí va ¿No? Y esa combinación Te das cuenta Yo ya Tocándola Menos de un minuto Ya me acordé De una canción Probablemente Tú ya sacaste otras dos Tres canciones A mí me las vas poniendo En los comentarios Y de esto se trata Al aprenderte estos patrones Te puedes ir con todas las tonalidades Buscando diferentes sonidos Y cuando vas empezando con guitarra Eso es hermosísimo Vámonos con otra combinación La siguiente que tenemos Seis, cuatro, uno, cinco Creo que esta me gusta muchísimo Ahorita la voy a agarrar Vamos a practicarla en el DO A ver En el DO tenemos seis Vendría a ser la menor Y luego FA Cuatro Uno Do Y SOL cinco Entonces Esta la vamos a tocar Seis, cuatro, uno, cinco Y arrancamos La menor Seis Cuatro Uno Y cinco Y SOL Uy, esta ya la vimos Es la de Es la de música ligera Todo, todo Pero si arriesgamos un poco Los acordes Cambia toda la vibra ¿No? Qué bonita combinación Y así Uy, qué canción es esa Wow Se me vino toda la mente Pero según yo Es una canción Ahí me dicen Si logras ubicar Lo que acabo de tararear Vámonos con una más ¿Ok? Para finalizar Una más tenebrosa Tenemos el Dos, uno, tres, seis Caray Es hasta un poquito Más tenebrosa Vamos a A probarla facilito En el DO ¿Ok? Y vamos a hacer El número dos La segunda de DO RE menor Yo estoy poniendo Un RE menor siete Para que no asusten ¿No? Dos Luego tenemos un DO Y luego la tercera MI menor Y la sexta Un LA menor Uy, no suena mal A ver Uno Tres Seis Ok, ok, ok Ok, está buena ¿No? A ver Esta combinación Está triste Parece que vamos a terminar Tú te estás poniendo También triste Y no sabes qué hacer Para calmar Y puedo Uy, esta también es una canción Uy, esta también es una canción Vamos a la Vamos a la Vamos a la Empezamos en Si menor Como el dos ¿No? Uno Tres Ok Está bien, está como que nostálgica ¿No? ¿No? A ver La probamos en el sol Ya me llamó la atención A ver en el sol Uy, esta está buena Uy, esta está buena Wow, no había visto O sea, no había tocado esta progresión Con esa combinación Me gustó muchísimo Y yo creo que esa es la misión de esto Sobre todo si vas empezando con la guitarra ¿Ves cómo fui agarrando esa combinación? Dos, uno, tres, seis Y me fui paseando por las tonalidades Y salieron cosas interesantes ¿No? Y ahí tienes el cuadrito Para ver los acordes Para que no te hagas Bola Otra cosa que también puedes hacer es Probar combinaciones diferentes Sin miedo No importa Tú vas a darte cuenta Si suena bien Suena mal Suena tenebroso Raro No pasa absolutamente nada Algunas personas me van a decir Luis, pero es que tienes que tener ahí Bien la teoría Que el acorde Que... No, güey Investígate Clávate con los acordes Mete Uno, dos, cuatro, cinco Uno, seis No sé Ve haciendo las combinaciones que quieras No todas van a sonar obviamente bien Pero esa es la idea Que vayas investigando Encontrando sonidos Quien quita por ahí agarras Y haces una combinación de acordes Bien poderosa Puede ser un hit ¿Quién dice que no? Probablemente ahí la ves Mañana la suben Y tú vas a quedarte No, esa combinación de acordes Yo la vi Y guau De eso se trata la música La creatividad Como te decía Yo desearía haber aprendido esto Cuando empecé con la guitarra Aún ya teniendo varios años Tocando guitarra Aprendí esto Y aún así me clavé No quiero imaginar Si hubiese aprendido esto Cuando empecé con la guitarra Uff No hubiese tenido vida social Nada No hubiese salido de mi cuarto Nunca Por último Lo que te había dicho A mitad de video Casi a comienzos Te había dicho Es que Si te logras aprender Todos los acordes Que van en cada tonalidad Vas a avanzar Años luz Va a ser increíble La cantidad de cosas Que vas a poder hacer Primero que nada Si escuchas una canción Y no sabes que acordes lleva Incluso estás en un grupo Improvisando Una canción Que nunca has escuchado En tu vida Basta que preguntes En que tonalidad está Y tu vas a ver Todos los acordes compatibles Eso es Si te aprendes el cuadro Tocan en do Ok Yo sé todos los acordes Compatibles en do Tenemos do Re menor Mi menor Fa Sol Etcétera En cada tonalidad No es fácil aprendértelo Yo en lo particular Me todavía me confundo En algunas tonalidades Los acordes Pero si logras hacer eso Olvídate Vas a avanzar Años luz Sobre todo para componer Para identificar canciones Para mejorarlas Increíble Así que Ahí tienes este video A lo mejor fue un poquitito largo Pero quería Expresarles ese mensaje Hacérselos muy claro Si vas empezando con la guitarra O estás a la mitad O eres avanzado Y nunca habías visto esto Clávate Descarga el cuadrito Lo voy a dejar aquí en un link No sé Lo voy a subir a un hosting Por ahí vamos a ver Pero para que lo descargues Y ve memorizándotelo Ve improvisando con la guitarra Haz las combinaciones De los acordes Como tú quieras Algo bonito Te va a salir ahí Y de seguro Vas a aprender muchas cosas buenas Pues bien Espero les haya gustado el video Como siempre les digo amigos El mejor apoyo que me puedes dar Es que dejes tu like En la parte de abajo Un comentario Sería espectacular Te lo agradecería mucho Si lo haces Nos vemos en el siguiente video Amigos Vámonos Adiós Gusto a salar Y la combinación Te lo agradecería mucho Te lo agradecería mucho